Vamos a sentir, ¿sabes? Cuando me canta esa canción, tú me salgas ahí en la sensación. Es un verbo y el delir. Le tiro el poco, un aire que apriqué. Que esta vida haya perdido, todo el sentido que a tu piel la acompaña. Voy flotando en mi vacío, saludo en mi trayecto, mi casa. Y amunando confundido, alatrando lo que soy, lo que fui. Ya todo me sabe a ti. Y nuestra victoria que derrita en la pared. Y el intento consumir, no confundas en la sangre. Que te déjame. Grupo. Me despierto de dejar Preparo el desayuno, una doña Y sigo rumbo a lo indecible Ando sordo en que me llevo a conocer Ya todo me sabe a ti Nuestra historia queda escrita en la pared Y el intento consumir No confunda ser la sangre que me No confundas el hacer con el que me gusta mucho Mira, grow up here and fucking play No, ya lo está haciendo Hay que obligarlo Y en el no confundas en la sangre La armonía, porque lo estás haciendo acá Pero tienes que hacerlo con la voz Ah, pero no te vas a escribir No, 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 no No, 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 no No, 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 no